En este momento, trabajadores del INAH están preparándose para ingresar a la cueva por los vestigios que se han encontrado. Alrededor de este lugar se encontraron señal de asentamientos humanos. Y pues se entiende y se comprende, puesto que está cerca de una fuente de agua que ocupaban precisamente para subsistir. Adentro hay varios adoratorios y hay varios material arqueológico que están ellos tratando de rescatar antes de que se cubra, porque dentro de poco se va a rellenar, sin importar lo que va a caer en el manto acuático que está justamente en la orilla. Ya no nos dejan acercarnos, pero todo eso es un río completo de flujo de agua que corre por todo el interior de esta península tan maravillosa. Y ellos tratan de documentar lo más que puedan lo que están encontrando, sabiendo que este lugar va a desaparecer. Por un tren que no necesitamos realmente, por un tren que no sé qué finalidad tenga, porque turístico no es. Los turistas aquí vienen a conocer esto, vienen a andar en sus coches para meterse a los caminos y encontrarse con estas maravillas. Un tren a 180 kilómetros por hora, pues, ¿solo transportar a qué? No sabemos. Y pues tampoco queremos saber. Un tren a 180 kilómetros por hora, pues, ¿solo transportar a los caminos y encontrarse con estas maravillas? Un tren a 180 kilómetros por hora, pues, ¿solo transportar a los caminos y encontrarse con estas maravillas? ¿Cómo están, amigos? ¡Excelente día! ¡Ah, qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡De verdad! ¡Brutal! 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 Pero más calor allá en el Senado de la República por lo que sucedió hoy. ¡Jijijiji! ¡Ay, ay, ay! Y suscríbanse al canal, denle clic a la campanita si quieren recibir notificaciones, compartan el video y avísele a su vecino, a su detalle, a su amiga, a su amigo, que el troll ya está haciendo videos. Véngase, 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 vamos a platicar. Oigan, voy rápido a la nota porque de verdad es que hay mucha información. ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Híjole con los... con nuestros amigos los senadores! ¡Ay, ay, 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 ay! Hemos estado insistiendo en el tema del tramo 5 del Tren Maya, en específico porque es lo que se volvió viral, aunque hemos estado insistiendo más de dos años en general por el Tren Maya. Pero en específico porque de pronto decidieron cambiar la ruta. Cuando iba a pasar por la avenida Cancún-Tulum, con un segundo piso, de pronto, ya con todo construido, las ballenas y todo el desmadre, de pronto decidieron cambiar la ruta porque se metió en problemas con los hoteleros, porque tenían que hacer las paradas, porque tenían que ampliar la vía legal, este, bueno, el derecho de vía del tren, etc, etc, etc. No pudo con los empresarios. ¿Por qué? Porque son empresarios con los que tienen mucho compromiso. Y prefirió partirle la madre a la selva, con tal de cumplir con su tren. Además, ese era el tramo más fácil. Todo el mundo dijo, a ver, no vamos a ver el Tren Maya nunca. Lo más que vamos a ver va a ser el Tren Tulum-Cancún, porque hay una carretera y era muy fácil meterle una vía y hacerlo. Bueno, hasta ahí, bueno, ni eso pudieron, porque se metieron en problemas y ahora se metieron a la selva. Comenzó esta campaña muy fuerte de, bueno, tienen dos años los activistas haciéndolo, pero nadie les hace caso porque son activistas y todo el mundo le da hueva el tema de, ay, son ecologistas, ¿no? Pero de pronto contactaron a Eugenio Derbez y algunos otros actores y les dijeron, oigan, y si nos ayudan. Y el día que se celebra el Día Mundial del Agua, sale un video de Eugenio Derbez con otros artistas, a los que no les pagaron, aunque diga lo que diga López Obrador, no como a los del Verde, y mandaron su video desde su teléfono, desde su casa, y armaron un video que se volvió un trancazo, porque López Obrador estaba, que echaba espuma hasta el día de hoy. López Obrador los acusó, luego los acusó la Semarnap, y luego aparecieron más videos, y luego comenzó el activismo más fuerte. ¿A qué nivel ha subido de tono? Greenpeace se amarró a las máquinas, y el periódico Reforma difundió hoy, en su primera plana, esta imagen. Es corresponde al video que acabamos de ver. Ahí donde pasa el tramo, fíjense nada más cómo se ven de diminutas las personas. O sea, es que vean el brutal desmadre que han hecho. ¿Se fijan en la cicatriz que tiene la Tierra en aquel extremo, en el círculo menor? Bueno, ahorita que veíamos el video, se ve gigantesco. Pues vean lo chiquitito, del tamaño de área que han destruido para que pase el tren. O sea, yo he visto el tren de Ucrania, este famosísimo tren que pasa en medio, el famoso tren del amor, que pasa en medio de un bosque, y los árboles están al lado. No han destruido nada en Ucrania, bueno, Rusia sí, pero bueno, en Ucrania estaba uno de los trenes más famosos del mundo, porque pasa en medio de los árboles. O sea, no pudieron haber hecho algo así. Huevo, tenían que desmadrar la selva. O sea, vean el tamaño que tiene de lo que han talado y el pedacito de la cicatriz. Cuando vimos el video, se ve brutal. Bueno, ni siquiera se ve el tamaño de las personas. Es gigantesco lo que le han partido la madre a la selva. Y gigantesco. Bueno, pues encontraron estas cavernas que vimos en el video del inicio, lo cual demuestra que sí, que debajo de esto, donde quieren poner las vías, hay cavernas y sistemas subterráneos de agua. Inclusive, vestigios como este tan importante en el que está trabajando antropología y que se están apurando porque les van a echar tierra y lo van a tapar y van a poner unas vías encima. De este nivel la destrucción y la estupidez de López Obrador. Bueno, pues ya que estamos todos muy preocupados y muy enojados y haciendo nuestra atalacha, la parte que nos corresponde, por fin en el Senado llega la intención de que, pues, se pueda hacer un llamado para revisar por qué esta destrucción. y de pronto, pues, este, se da hoy el día de votar. Se hace el llamado para que los senadores se meta una iniciativa para que se, bueno, donde se propone detener el ecocidio allá en Quintana Roo, salvar la región con mayor diversidad en el mundo y tener un tren maya sin oponerse que cuide el medio ambiente, que se apegue a los dictámenes que están diciendo los expertos y esto, esto, el otro. O sea, un debate donde se podrían encontrar soluciones, pero que se llamara a cuenta si se hiciera una revisión, se detenga la obra y se pueda revisar, se detenga la obra y se pueda revisar a través de un exhorto del Senado, de un llamado en el que el Senado, así como hicieron para juntarse y aprobarle a AMLO que puede estar difundiendo su, este ejercicio de ratificación, porque solamente las ratas se ratifican, bueno, pues, sí, así se esperaba que se hiciera por el tren, por, bueno, por la selva allá en Quintana Roo y los senadores lo único que tenían que hacer es votar que sí, que se haga el exhorto. ¿Cuál es la sorpresa? La lamentable sorpresa. Que al inicio nos enteramos todos que el Partido Verde, bueno, que por dos votos, por dos votos, no se pudo salvar a la selva. Así de claro como lo estoy poniendo. Por dos votos de senadores no se pudo salvar la selva. Inicialmente, inicialmente, a quienes se les señaló en un principio fue a los senadores del Partido Verde Ecologista. Llama la atención eso. De hecho, el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y el senador tapete, Raúl Bolaños Cachocue, de Oaxaca, aquel que propuso los dos años para Saldívar, aquel que usa reloj de medio millón de pesos, y aquel que le debe a todos los empresarios de Oaxaca lo de su campaña, y le suben espectaculares. Bueno, este senador, junto con Manuel Velasco, pues, votaron en contra. Son del Verde y votaron en contra. Y entonces, todo el mundo se fue encima. Los del Verde, no son tan verdes, los del Verde cuidan a Morena. Y sube el PAN, sube el PAN, en la cuenta del Senado, un tuit. Senadores PAN dicen, Senadores del PAN, junto a Mayuli Martínez Simón, propusimos detener el ecocidio en Quintana Roo, salvar la región con mayor diversidad en el mundo, y tener un Tren Maya que cuide el medio ambiente. Senadores del Partido Verde, no votaron, y Morena volvió a dar la espalda a México. Y todo mundo nos lo subimos encima, al Partido Verde. Pero, cuando comenzamos a revisar ese reloj, bueno, ese tablero, perdón, que está allá arriba, que es donde votan, nos empezamos a llevar sorpresas. Y entonces, su servidor les dijo, que corrigieran su redacción. Senadores del Partido, senadores del PAN, corrijan su redacción. Porque sí es correcto, los senadores del Verde no votaron, bueno, votaron en contra de, pero los senadores del PAN también fueron en contra de este proyecto. Lili Tellez, Josefina Vázquez Mota y Damián Cepeda. Y entonces se suelta la bomba. ¿Por qué? Muchos, de hecho, escribían, decían, oye, no será un meme, ¿es en serio que Lili Tellez quiere ser candidata? Y de pronto le dio la espalda a la selva. Lili Tellez subió un tuit donde justificó que tiene un problema cervical. Yo también. Yo también y no he dejado de hacer videos durante estos dos años. Y ustedes lo saben, estoy en tratamientos, un tratamiento muy fuerte. He hecho los videos muriéndome del dolor. Algunas veces he estado sudando del dolor y he hecho los videos. Porque, pues cuando uno se compromete, lo hace. Vaya, Lili, digo, yo sé lo que se siente ese dolor de espalda porque lo estoy sufriendo. También tengo el mismo, tengo el mismo problema que tiene Lili Tellez porque leí la justificación que puso en Twitter. Tiene un problema en cervicales y yo también lo tengo. En el número de las cervicales que ella tiene, yo también lo tengo. Y yo estoy bajo tratamiento. Y llega un momento que el mouse no lo puedo ni agarrar. Me duele mucho. El frío me duele. Estar sentado, se me duerme la mitad del cuerpo. Pero aquí estoy haciendo videos porque me preocupa México, me preocupan mis hijas, el México que les vamos a dejar. A lo mejor sí tuvo una crisis muy fuerte. ¿Quiénes más no votaron? O le dieron la espalda a México o no cumplieron con su propósito de salvar la selva. Beatriz Paredes. ¡Qué lástima! Gran político. Beatriz Paredes Rangel del PRI. Lili Tellez. Recién, recién incorporada, ahora sí al PAN, porque antes era una ciudadana, hoy sí ya es del PAN, se acaba de afiliar, incluso precandidata anunciada por el propio Marco Cortés. Osorio Ochoón. Miguel Ángel Mancera. Claudia Ruiz Macié. Josefina Vázquez Mota. Claudia Anaya. Damián Cepeda. Y otros más. A ver, voy a analizar el caso de algunos. Perdón, perdón. Muchos me van a decir, oye, cabrón, pues tú defendías a Lili. A ver, a ver, una cosa es el meme, el cotorreo, y Lili Tellez es muy guapa, y muy valiente, y como periodista, y todo. Pero yo en mi entrevista se lo dije. A ver, yo tuve una entrevista con Lili Tellez y le dije que su relación con Salinas Pliego y si le jalaba las orejas. Y Lili Tellez como que se enoja en esa entrevista. Vean mi entrevista. Y se pone seria. Se pone muy seria y dice, no, 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 no. Hay una relación muy respetuosa con el licenciado Salinas Pliego. Se pone en plan muy serio. Luego yo le dejé el toquecito. No. Luego dice, no soy político. Y bla, 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 bla. Lo cierto es que Lili Tellez, yo le he dado seguimiento y me da sospechar muchas cosas desde hace mucho. El compromiso que tiene pues con sus amigos, con el que fuera su jefe, porque no es la primera vez Lili Tellez con la ley Banjico, pues estaba ella del lado de Salinas Pliego. Hoy estas inversiones en donde se salvan los empresarios hoteleros por cambiar el tramo benefician a los negocios donde está metido Salinas Pliego y a otros empresarios. El propio Salinas Pliego cuando dijo que se le acusaba de no pagar impuestos dijo, a ver, a ver, Salinas Pliego paga impuestos. Que yo sea socio de muchas empresas y esas empresas de pronto no pagan impuestos. Bueno, eso es diferente. A más chingos me salió. Salinas Pliego lo acepta. A veces es socio de algunas empresas. por ahí hay muchos empresarios, muchas inversiones que se están dando y que son de los empresarios que rodean a López Obrador. Lili Tellez hoy no participa tiene una justificación de salud pero pero no es la primera vez que nos falla y quiere ser candidata a presidenta de este país y se debe tener mucho cuidado porque en política no hay no hay coincidencias. Es un tema que de verdad habrá que revisar. Damián Cepeda Damián Cepeda Damián Cepeda se ha negado a que en este canal se le puede entrevistar. Yo lo he buscado 20 mil veces lo he bueno les voy a contar la última la última es que Damián Cepeda lo contacté vía Gilberto Lozano o sea de ese nivel a ese nivel llegué con tal de platicar con Damián Cepeda por el tema de la revocación de mandato. Tengo las conversaciones tengo los pantallazos yo a Damián Cepeda le he escrito aquí desde hace mucho senador lo invitamos a través de Octavio Catalán lo intentamos a través de otros amigos del PAN lo intentamos Damián Cepeda no ha aceptado después me enteré bueno pues que Damián Cepeda es muy cercano a Marco Cortés y lo más seguro es que no le gusta que yo critico mucho a Marco Cortés lo entendí es un grupo político y pues no van a venir a donde yo le estoy dando una madriza a su dirigente eso lo entiendo pero lo que no entendí fue cuando Gilberto Lozano me ofreció una entrevista con Damián Cepeda dije el promotor de la entrevista es Damián es Gilberto Lozano por el tema de la revocación y creó un grupo Gilberto donde estaba Damián Cepeda pues pude entonces pude platicar con Damián Cepeda en chat y lo invité bueno ese es el día que Damián Cepeda no me dio ni la fecha ni la hora ni el momento para entrevistarlo Damián Cepeda no ha querido darle la cara al troll y lamentable porque se pudieron haber platicado muchas cosas lo que me llama la atención es que Damián Cepeda esté tan metido en el tema de la revocación y hoy bueno y hoy ausente de salvar a la selva así que si ustedes quieren una entrevista con Damián Cepeda busquen a Gilberto Lozano si el de Frena él se las puede conseguir Miguel Mancera Miguel Mancera trae la bronca de la línea 12 sencillo sencillo no hay ni para donde moverse Mancera tiene atoradísimo el tema por la línea 12 porque es tanto responsable él como Claudia Sheeman como Marcelo Ebrard y todos los que están involucrados en la muerte de estos 26 mexicanos y mexicanas dentro de ellos un menor que desafortunadamente tomó el tren que se fue al vacío por la irresponsabilidad de ellos así que no esperemos mucho de Miguel Mancera o sea sencillo Josefina Vázquez Mota no es tampoco la primera vez que nos da la espalda y no olvidemos que Josefina trae unas investigaciones por miles de millones de pesos que se han vinculado al financiamiento de una organización civil que ella ha manejado digo no nos hagan sospechar a lo mejor yo estoy aquí de insidioso de culé y de o sea pero digo compórtense hagan su chamba demuéstrenos a los mexicanos que no hay ninguna relación con el pasado y el presente que no los tiene atados nada que les permita defender a los mexicanos sencillo demuéstrenos claudia ruiz masier necesitamos señalar y miren que se me hace muy inteligente pero lástima muy metida con los intereses digo su tío es Carlos Salinas de Gortari y hay intereses de por medio sin duda hay intereses de por medio la política es así yo se los he dicho en este canal no es López Obrador el que nos debe de preocupar se los dije hace mucho nos debe de preocupar los poderes fácticos de este país que rodean a López Obrador que están detrás de la silla y que en determinado momento pueden sostener a López Obrador a costa de los mexicanos pareciera que ahorita pesaran más inclusive esos poderes fácticos que el propio López Obrador el presidente tiene un berrinche sí pero están construyendo un tren que beneficia a empresarios y que evitó que el cambio evitó afectar a otros empresarios empresarios de mucho peso a nivel nacional para los que López Obrador ha tenido esta cortesía cuando López Obrador lo primero que hace es estar en contra del capitalismo por ejemplo no ha pesado el dinero ha pesado el interés económico sobre las decisiones de López Obrador si fuera por López Obrador el tren se hubiera hecho en un segundo piso como es su intención por la carretera Tulum Cancún pero en esta ocasión ni López Obrador pudo hacer lo que él quería le ganaron los poderes fácticos este poder que está detrás este poder que por ejemplo lo vemos en Santa Lucía diciendo es una obra de arte a empresarios que fueron afectados por la cancelación del aeropuerto de Texcoco y que hoy cínicamente van y le celebran a López Obrador la porquería que hicieron en Santa Lucía cuánto cuesta cuántos contratos a cambio cuántos beneficios a cambio esta es esta es la mafia del poder que denunció el propio López Obrador muchos años hoy López Obrador es parte de esta mafia del poder lo lamentable es que esta mafia del poder tiene raíces en todos los partidos políticos en todos los sectores y vuelvo a insistir de qué sirve que se junten en sí por México y convoquen a una marcha el 3 de abril si en el Senado le dan la vuelta a los asuntos reales porque esto que ocurrió para lo del Tren Maya prepárense es el una crónica de una muerte anunciada dijera Gabriel García Márquez para el tema de la reforma eléctrica hasta aquí lo dejo de verdad que si alguno de los senadores se sienten ofendidos o aludidos por lo que acabo de comentar aquí el espacio está abierto para cuando gusten de verdad no se trata de estar pero no nos hagan dudar de verdad no nos hagan dudar porque nos estamos partiendo la madre en los medios los comunicadores los youtubers los periodistas los columnistas los ciudadanos para tratar de cambiar este país para que una bola de cabrones de la política mexicana como siempre terminen decidiendo allá arriba por todos nosotros a costa a costa de de la selva en este momento los vemos en un siguiente video así México que quieren que les diga que quieren que les diga así México ya me voy no encuentro la salida adiós 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 adiós